Muy buenas amigos de YouTube, estamos aquí en un nuevo video de Frafilter En este video verán la review de Godin, fin de una era SBC Premium Y también de Santi Cazor, la Tot, sin más dilación Comencemos El equipo que he usado para hacer esta review ha sido este Pues casi lo mismo, o sea, casi el mismo equipo que usé en la review pasada Y pues seguí usando a Dembélé, que sigo pensando lo mismo Que dije en la review pasada, Destuani Jordi Alba, no me está gustando mucho y no sé si le voy a hacer review Porque vienen varias cosas Bueno, por ejemplo, se me ocurrió hacer un video de los mejores revulsivos Versión Tot, o sea, bueno, hablar de puros Tot baratos Que se pueden usar de revulsivos Y luego también viene el análisis de los treques de junio Y voy a hacer un video de recompensas más extenso Porque ya voy a tener más cuentas Entonces no sé si le terminaré haciendo review a Jordi Alba A qué otro podría que no le he hecho a Jesús Navas Y también el último era... No me acuerdo, uno que tiene headliner Pero ya no me acuerdo su nombre Pero bueno, vamos a empezar hablando de Santi Cazorla Que en 13 partidos, solo un gol, cero asistencias Van a decir, o sea, ¿es en serio? Y yo, sí, bueno, pero bueno, voy a explicar antes O sea, apenas jugué 7 partidos ya buscándolo más 6 partidos los usé de MCD Cuando probé a Estuani y a Dembélé Pero pues por lo mismo usarlo de MCD No lo encontré tanto Y a lo mejor no lo encontré tanto pues en tiros y eso Pero sí, por lo menos pude sentirlo En cosas como regate y fuerza y todo eso Bueno, también energía Pero pues eso, le digo O sea, en posiciones ofensivas Los 7 partidos igual Son pocos Bueno, pocos Es un gol nada más Y debería tener más asistencias Pero es que tuve muy mala suerte con este jugador Y ahorita voy a decir por qué Mide uno 68 Es bajo, elevado o bajo Que tienen índice de trabajo Pues está, no sé Pues bien Si tuviera medio medio Estuviera perfecto Porque ahorita voy a decir Que para mí es mejor usarlo de MC Pero bueno, ahorita hablaremos de eso Es derecho 5 y pierda mala 5 skills Genial O sea, eso está perfecto En ritmo tiene 78 Se compone por aceleración 82 Y sprint 73 Le anoto un poco más rápido La verdad Por ser, no sé Bajito Y podría decir ágil Pero es que tiene 79 agilidad Pero no sé Yo le anoto un poco más rápido Tiros 90 Se compone por posición de ataque 92 Definición 86 Que definiendo Me falló todas Sí, porque pude haber metido fácil 5 o 6 goles con este jugador Pero Las falló todas No digo que parezca que tenga 70 definición A lo mejor yo tuve mala suerte Pero Yo le pondría, no sé 80 82 Yo digo Porque esas que falló Eran muy claras Fuerza tiro 93 Bien Tiros lejanos 92 Se nota Tiene muy buen tiro lejano Aunque no metí gol de tiro lejano Pero las veces que tiré Estuve muy cerca de meter Gol así Boleas 87 Penales 97 Muy bien En pases Tiene Pase Bueno, pase corto 96 Pase largo 94 Genial Visión 97 Muy bien Centros 96 Bien Precisión de tiro libre 88 Que pues aquí no me había dado cuenta Que le sube 10 puntos esto Y de verdad que tiene muy buen tiro libre Metí un golazo de tiro libre Y también estuve cerca de meter otros Pues de eso De tiro libre Y efectuó 97 Que tanto de calidad como de potencia Le pega muy bien este jugador Regate 94 Se compone por agilidad 79 Que parece más Al ser bajito No sé Creo que Más que nada por eso Parece, no sé Un 85 Agilidad Balance 92 Muy bien Aguanta muy bien la pelota Y eso se nota en el campo Reacción es 86 Bien Control de balón 97 También muy bien Regata 95 También perfecto Por sus 5 skills Y con postura 99 Perfecto Defensa Tiene 79 intercepciones Cabeza 75 Marcaje 80 Entra 78 Y barría 65 ¿Qué puedo decir de esto? Pues Que si se le nota Que tiene algo de defensa Y que a veces roba el balón No es el O sea El que roba El jugador Que más roba el balón Pero Les puedo decir que Si roba Pues El balón Más de que Más de lo que te esperas Ya que Aparte tiene 94 Agresividad Que pues en físico Tiene 80 Se compone por salto 78 Pues es bajito No No gana mucho de cabeza Energía 74 Que es una pega De este jugador Y creo que es la Una de las mayores pegas Porque Si se cansa mucho Fuerza 77 Que pues con ese balance Parece un poquito más La verdad Y agresividad 94 Que ya dije que se nota mucho A la hora de interceptar Y robar balones Y ahora Este jugador Merece la pena O no Lo probé de contención DMC Y DMCO De contención Para nada Lo recomiendo DMCO ¿Te puede ir bien? Si ¿Cuál es el problema? Que para el medio tiempo Ya está muerto O sea Directamente ¿Por qué? Porque Según yo O sea Bueno Por lo menos A mi criterio La posición de Medio centro ofensivo Es la posición La posición Donde más se cansan Porque O sea Ya ni tanto Como el MCD Porque un MCD Con 90 de energía Te dura todo el partido Pero un MCO Con 90 de energía Te dura hasta el minuto 70 ¿Por qué? Porque yo usaba Son de MCO Y otros MCOs Que también tienen mucha energía Y se cansan muy rápido Y este Con 74 de energía Pues directamente No sé No dura nada Y eso fue lo que Más noté Y aparte Pues que No sé O sea No se le siente Tan Roto el tiro O sea Se le nota Bien O sea De tiro Fuera del área Se le nota Que si tiene buen tiro Pero que tampoco Es una brutalidad Y pues en pases Está normal A lo mejor No sé O sea Hay algo De este jugador Que de MCO No me No me llama O sea No me termina de convencer Pero De MC Creo que si lo recomiendo Porque pues vale 100 mil monedas Y por sus características Creo que de MC Te puede ir bien Y creo que te puede aguantar Más De MC Que de MCO Con ese 74 de energía Entonces merece la pena Solo creo Que merezca la pena Pues de MC Ahora vamos con Diego Godin Que es el que le interesa A todo mundo En 7 partidos No me tienen ningún gol Ni ninguna asistencia Con este jugador Mide un 87 Que pues es alto Aunque Sinceramente No Bueno Es una cosa que voy a decir ahorita Que tiene que ver con la altura Y otras cosas Pero voy a Ahorita le digo Medio elevado En índice de trabajo Que curiosamente No sé Yo sentía que estaba A veces mal posicionado O bueno No tan mal posicionado Sino que subía De repente al ataque Como si tuviera alto Alto en ataque Luego Es derecho 3 de pierna mala Y 2 de skills En estadísticas Tiene ritmo 77 Se compone por aceleración 77 Y sprint 77 No es lento No o sea La verdad está decente Es un ritmo La verdad Tiros Pues solo tiene fuerza de tiro Pase 84 Se compone por visión 67 Centro 71 Precisión de tiro libre Pues no tiene 65 Pase corto 99 Y pase largo 90 Que esto si se nota en el campo Que tiene muy buen pase largo Y también pase corto Efecto Pues no tiene Regate 80 Se compone por agilidad 72 Y balance 77 Bueno 67 Perdón Que Podría decir Que no No es tronco Yo tenía miedo De más que nada En este jugador Sentirlo tronco Sentirlo que no se podía mover Y no No lo noté El más ágil O algo así Pero no lo noté Tosquísimo O sea Sigo pensando Que Ramos Es mucho más Ágil Y pues es obvio Tiene 12 puntos Más de agilidad Pero No es El jugador Más tronco Como ya dije No está nada mal Para ser un jugador Así alto Reacciones 99 Muy bien Control de balón 95 Bien Regate 66 Le falta Y compostura 99 Perfecto Aquí Reacciones control de balón Y compostura perfecto Y agilidad y balance Nada mal para un jugador De su altura Y pues ser O sea Sí Defensa Defensa tiene 99 Se compone por intercepciones 97 Y luego todo lo demás 99 Perfecto O sea Sí Se nota bastante Que cuando Cuando llega Cuando entra Cuando se barre A la hora de marcar Y a la hora de interceptar Es una máquina Y sí se le nota Que tiene muy buena Bueno Muy buenas estadísticas En En defensa Físico 97 Se compone por salto 99 Lo que se nota Si lo buscas en el corner Gana bastante de cabeza Yo lo busqué varias veces No O sea Bueno Se me estaba olvidando buscarlo Pero por las pocas veces Que lo busqué Gana bastante Y también A la hora de Un despeje de tu rival En el medio campo Gana bastante Energía 76 Que está bien Para un defensa central Es lo mínimo Que le puedes pedir A un central Pues es un 72 De energía Fuerza 99 Bien Y agresividad 99 Perfecto También se le nota Pero ¿Merece la pena o no? En este momento voy a poner Cuánto es lo que vale Creo que vale como medio millón Y ¿Me gustó? Sí ¿Cuál es el problema? Que creo que no merece la pena Y ahora voy a decir por qué Hay varias cosas O varios motivos Podría decirle Por los que no me gustaron Bueno no me gustaron No me gustó este jugador Una cosa es A lo mejor la movilidad Ya dije No es el jugador Más tronco del juego Pero tampoco es El Con el que más Te puedes mover O sea Sí Para salir Salir Tocando La segunda cosa es Que Son los links O sea Atlético de Madrid Pues ponle que está Aquí en Lucas Hernández A lo mejor Griezmann Y ya está Y voy a estar comparándolo Con Ramos Porque Ramos Como ahorita está también SBC Creo que es Con el que lo debería de comparar Luego Segunda cosa Bueno la tercera ya El precio Medio millón Comparado a Ramos Que vale 300 mil monedas Y Otra cosa Que Noté A diferencia de Ramos Que este jugador No lo notó mucho en el campo No sé Se esconde O algo así Pero es muy diferente a Ramos ¿Por qué? Porque Ramos Yo lo noto presionando 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 O sea Siempre estando Pues agresivo Podríamos decirle Y O sea Se nota en el campo Que estás jugando con Ramos Pero Godín no O sea Godín Se nota Cuando lo tiene Cuando tiene enfrente al rival Pero si no 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 sé por qué No O sea No hay algo que Que digas Este jugador Se nota mucho en el campo Y por esas cosas Aparte Pues el precio Como ya dije Creo que no merece la pena Este Godín Y bueno Si te ha gustado el video Dale like Suscríbete Y compártelo con tus amigos Ya sabes que me puedes decir Abajo en los comentarios Que review específica Te gustaría ver O video Pues puedes decirme también Si te gustaría ver Eso de las recompensas Ver Lo de ¿Qué otra cosa había dicho? Los revulsivos Sí Los revulsivos Versión Tots Y La otra cosa Era Bueno Algo que quería decir Era que Este Food Champions Va a ser mi último Mi último resumen Pero va a ser un resumen especial Esperen el video Porque va a estar muy bueno Todavía falta Faltan unos días Para el Food Champions Pero Va a estar muy bueno Ahora sí Sin nada más que decir Esto ha sido todo Yo soy Frafilter Y nos vemos Hasta la próxima Chao